Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito a celebrar Pentecostés este domingo 24 de mayo a las 10 de la mañana, calle 49, 2611, Galerías, teléfono 461-5919. La vida de Simeón muestra tres aspectos de la obra del Espíritu Santo. Lucas 2 dice, En Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. El primer aspecto es que Simeón llevaba una vida justa, devota, porque en él moraba el Espíritu Santo. El segundo aspecto es que el Espíritu Santo le había dado revelación, le había dicho que no moriría sin ver al Mesías. Y el tercer aspecto es que el Espíritu Santo guió a Simeón a ir al templo exactamente el día, la hora, en que María y José fueron al templo a cumplir las ordenanzas de la ley. Estos tres aspectos deben estar en nuestra vida. Primero, la presencia del Espíritu Santo para, segundo, vivir una vida en santidad. Y tercero, estar atentos a la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Guía para encontrarnos en los momentos exactos en medio del obrar de Dios. Le invito a celebrar Pentecostés este domingo 24 de mayo a las 10 de la mañana, calle 492611, Galerías, teléfono 4615919. Visite nuestra página de internet, comuniondegracia.org.